Sí, es una semana delicada, tenemos que empezar ya a ganar, estamos metiéndonos abajo y la verdad que era una situación que no esperábamos y bueno, ya más que nunca necesitamos ganar y lo necesitamos nosotros, necesita la afición, necesita todo el mundo, tanto para confiar en nosotros mismos también como para que la gente confíe en nosotros. Es normal, la situación es delicada, no lo estamos haciendo bien y es normal que la gente esté enfadada, pero bueno, vamos a intentar ganar y intentar pues dar la vuelta a esta situación. Sí, pero bueno, no vamos a pensar en eso, vamos a pensar en lo que pasaría si se gana, que es lo más probable, que está el equipo animado, ya tiene ganas y bueno, vamos a hacer todo lo posible porque se queden los tres puntos aquí. Por todo un poco, también el míster lo está pasando mal y hay que ganar por él, por la afición que también se lo merece y por nosotros mismos que también queremos disfrutar de una victoria que lleva mucho tiempo trabajando y la verdad no nos está saliendo las cosas bien. La verdad que hemos hablado poco, bueno, sabemos que va ahí arriba, que va a ser un equipo difícil y bueno, hemos hablado de equipos débiles, de equipos grandes y la verdad que todos nos lo han puesto muy complicado. Lo más importante es centrarnos en nosotros, que no lo estamos haciendo bien, cambiar la dinámica, salir al 100% e intentar ganar, que es lo mejor. Sí, espero que esta semana ya no se hable de nervios, creo que ya van muchos partidos, tanto en casa como fuera y ya no hay que tener nervios ninguno, al contrario, ahora hay que tener más ganas que nunca porque lo necesitamos para salir de esta situación. Bueno, lo hemos hablado, creo que es un tema que es delicado, los protagonistas han hablado y yo no voy a opinar de eso porque ellos ya son mayores y cada uno ya sabe lo que tiene que hacer al respecto. Bueno, sí, la verdad es que ha sido el partido, la derrota no está con los mismos ánimos que si hubiéramos ganado, pero bueno, es así, hemos seguido trabajando y a ver si podemos solventarlo con una victoria este domingo. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que intentar ganarnos al público, creo que si ven que trabajamos, que hacemos las cosas bien y que vamos ganando, creo que al final nos apoyarán. Yo creo que ya va siendo hora, que se está retrasando bastante, pero bueno, hay que afrontar las cosas como son y poner todo nuestro empeño para intentar conseguirlo. No lo sé, a nosotros no nos han dicho nada de si se juega al puesto o no, pero la verdad es que nosotros estamos con él, estamos unidos, yo creo que es la única forma de sacarlo, estar más unidos que nunca entre el entrenador y nosotros y no sé si se juega al puesto o no, pero vamos a intentar ganarlo, no porque se juega al puesto o no, sino por el bien nuestro, el bien de todos, para estar más contentos, para que la semana sea mejor y más que nada por la ciudad, por todo el mundo, porque es una situación que hay que intentar sacar adelante. Pues no lo sé, la verdad es que el míster no dice nada nunca, no me ha dicho nunca cuando he jugado, así que tampoco me tiene que decir si no voy a jugar nada. Entonces, él pensará, hará la alineación y si estoy, pues perfecto y si no estoy, pues animar desde fuera. ¡Gracias!